Tenemos hoja germinado, inclusive séfora, ya tenemos alguna parcela germinada, recién germinado lo que sembraron en el inicio de septiembre, fines de agosto, el último día de agosto, más o menos algunos pusieron la semilla en el suelo y está germinado ya esa parcela. La mayoría sembraron después de eso y ya estamos con, te voy a decir, 12 días ya de siembra a full yo mismo ya llegué al 50%, algunos productores acá de mi zona ya culminaron su siembra esperando la bendita lluvia que está llegando ahora acá en este exacto momento acá en el sur y Natalio está cayendo una linda lluvia, para nosotros es una bendición eso, séfora. Muy importante entonces, justamente don Marcio, esas precipitaciones tan esperadas en la zona principalmente. No un lujo espectacular está viviendo en el momento oportuno esa lluvia y ojalá que el productor hace su trabajo y el clima si hace el suyo también nosotros tenemos una cosecha espectacular. Lo que nos está asustando muchísimo son las cotizaciones, séfora. Tenemos unos precios muy por abajo de los últimos años y nuestro costo de producción altísimo, eso es lo que nos está preocupando muchísimo. Tenemos un costo de producción entre 2.500 y 2.600 kilos por hectárea. Cosa que nuestro promedio nacional son 2.700, entonces estamos anivelando más o menos un año de cosecha buena, te digo. Entonces si tenemos una frustración de clima, ya tenemos bajos rindes, no se van a cobrir ni los costos de la producción. Ojalá que se cambien por camino esas cotizaciones para que podamos tener un poquito más de fólego, de aire para poder seguir trabajando. Entiendo. Entonces este nivel de precios nunca se había dado o hace mucho que no se llegaba a este nivel tan bajo de precios. Tuvimos ya niveles de precios bajísimos también en 2016, 2017, pero con un alto costo de producción, nunca de esa manera, séfora. Tenemos precios de fertilizantes carísimos que salieron de los 500, 600 dólares, están 900 mil dólares a la tonelada del fertilizante. Los fungicidas todos subieron, los insumos para el agro subieron muchísimo. La excusa es la guerra de Rusia con Ucrania, pero seguimos pagando carísimos los fertilizantes. Y eso, y eso, la soca, el año pasado tuvimos niveles de 500 dólares a la tonelada y este año estamos por los 300. Nos preocupa muchísimo eso, demasiado la diferencia, es muy alto los costos de producción hoy. En el caso de que justamente, como lo decía usted, el clima se preste y puedan tener una buena producción, tampoco nos va a implicar de que justamente ustedes tengan buenas ganancias por esta situación que se está dando. No, 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 va a haber poquísimos dólares que van a entrar en el país con esos precios, o sea, muy, muy bajo el monto de plata que va a sobrar al productor, muy pequeño, para que queda todo en costos. Y tenemos expectativa de producción, estamos hablando de una producción americana altísima. Creo que va a ser récord de producción americana, está por los 125 millones de toneladas que ellos siempre producían, 110. Porque estamos, están con expectativa para Brasil también, de buenas cosechas, para Argentina también. Entonces, todo eso viene, no nos favorece nada, eso, esa, esa, esa sobra de grano que hay en el mercado. ¿Cómo la hierba mate? Igualito la hierba mate. A ver, sobra en el mercado, entonces los precios se tumban. ¿Y esto cómo se podría ir cambiando en este caso, don Marcio, o depende netamente justamente de la producción que usted ya nos comentaba a nivel regional? Depende de toda la producción a nivel regional y a nivel norteamericano. Ahora todos los focos están, están mirando hacia Sudamérica. Ya que saben que Norteamérica está terminando llenado de grano, ya enseguida van a empezar su cosecha y están buenísimas sus plantaciones. Ahora van a empezar a mirar nuestra siembra, nuestro clima sulamericano. Dependiendo del clima sulamericano, cómo va la siembra en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Ellos van a mirar el mercado, si sube o bajo, o tenemos, o vamos a tener más esperanza. O sea, y todo depende también de la situación económica china. Si entra China en el mercado comprando, el mercado reacciona rápido y hay buen flujo de mercado de la soja, entonces suben los precios. Pero cuando hay mucha oferta, difícil que pase eso, se va. Entonces, ¿está complicado justamente el panorama para esta nueva safra? Muy complicado, muy complicado. El productor tiene que hacer bien sus costos, apretar lo máximo que él pueda. Hay cosas que no se puede ahorrar, hay cosas que se puede ahorrar. El productor sabe muy bien de eso y ese es un año clave. El productor más efectivo, más eficaz en el lápiz va a tener mejores resultados. ¿En cuanto a lo que viene a ser la zona donde usted se encuentra, por lo menos con la cuestión de climas, no tienen tanto inconvenientes como, por ejemplo, el norte del país? Nosotros en Itapú estamos demasiado bien con el clima. Tuvimos el año pasado, este año, en enero tuvimos faltante de agua, pero hasta ahora, en el momento, estamos bastante bien. Enseguida viene la cosecha de trigo, algunos ya están cosechando, lo que no afectó la selada. Algunos afectaron la selada, pero enseguida entran a cosechar ese trigo. Nosotros estamos a nivel clima, estamos hasta ahora muy bien. Ojalá que no venga la niña. La niña para nosotros siempre es prejudicial y viene, trae falta de lluvia siempre. Y vamos a ver, los pronósticos están indicando que vamos a tener un clima más neutro que la niña. Entonces eso puede ser lindo para nosotros. Entiendo. En cuanto a lo que viene a ser, justamente, ya nos comentaba que ustedes ya están a más de 10 días ya de realizar esa siembra y se viene también esta lluvia. ¿Eso va a ayudar a que puedan tener mejor el proceso de lo que viene a ser este trabajo de crecimiento y todo el proceso para poder llegar a una buena cosecha? Así mismo, ahora tenemos la segunda quincena de septiembre, está pronosticando buenísimas lluvias. Entonces la semilla que está en el suelo empieza su desarrollo y una etapa crucial. Si la soja sale bien, el productor siempre dice, si el grano sale bien, si germina bien, ya tenemos un medio camino andado. Y después, si le acompaña el clima, vamos a rezar para que tengamos un clima bueno y llenado de grano, que es una parte crucial también. El que termina ahora va a llenar el grano en diciembre y ojalá que salga todo bien. Y don Marcio, con respecto a lo que viene a ser la comercialización, como usted ya viene desde años y con experiencia con este escenario bastante complicado de los precios, ¿qué recomienda usted a los productores en el proceso de comercialización para tener en cuenta, teniendo en cuenta el escenario que tenemos? Mira, tal vez tendríamos, tal vez bruto, un precio bueno, que serían los 360 dólares la tonelada más o menos hoy. Pero el problema es fijar el premio, que se fijan en los puertos y en los silos y cooperativas. Y ese premio en ese momento está altísimo, es complicado cerrar a 60, menos 60, menos 70. Yo mismo estoy aguardando, no estoy comercializando nada, siempre comercializo de poquito así mi cosecha, pero hasta ahora yo no vendí nada. Pero hay que tener ojo que todavía 16% de toda la soja brasileña, los productores no comercializaron todavía de la safra pasada. Esa es una mala señal para nosotros en la cosecha, que decir que si ellos no comercializaron ese 16%, que son casi 20 millones de toneladas, son doble cosecha paraguaya, si largan en el mercado todas esas sojas no va a complicar el panorama. Yo siempre me gusta cuando ellos tengan vendido 50, 60% ya de su cultivo anticipado, y no se está dando porque ellos tienen bajísimos precios también en dólares, no cierran los números de ellos, entonces el que pudo esperar no está comercializando su soja. Y es complicado el panorama, está muy complicado. Mira, y vos le dan un consejo, hoy es peligroso, vos erras grande. Entonces, el premio es lo que está muy complicado. Si iba a tener el grano hoy, los puertos están con premio cero. Espectacular, pero no tenemos el grano. Nosotros vamos a comercializar una soja que ni nos cosechamos todavía. O sea, algunos ni nos plantaron todavía. Entonces, más que nada, esa cautela ante todo, y como decía usted, ir mirando bien antes de hacer algún movimiento. Así mismo, mucha cautela y ojo en los diarios, ojo en la información. Hoy hay información y tu teléfono tiene todas las informaciones. Vos tenés información desde la Bolsa de Chicago, información de la siembra brasileña, de la siembra argentina, la nuestra, cómo se está yendo. Hoy hay información. El productor tiene que estar siempre informado para poder tomar alguna decisión. Perfecto, señor Marcio. Por último, le quería consultar. Entonces, ya en la zona, ustedes también van a estar participando del acto simbólico de ese inicio de siembra con otros productores de otras asociaciones también en la próxima semana. Pero, categórico, yo me quedé con una parte grande acá. Que para nosotros somos capital de la soja, Natalio. Y nos tocó justo nuestro distrito para esa fiesta, para el lanzamiento. Entonces, estamos preparando todo. Ya preparamos el lugar, el terreno. Va a ser con la Federación de la Cooperativa, con UGP y Colonia Unidas. Y claro, por supuesto, la coordinadora agrícola está en la UGP. Entonces, estamos colaborando y ayudando todos, ya que yo vivo acá en Natalio. Va a ser nuestro club grande acá en la integración. Va a ser todo un acto acá, una parcela de un pequeño productor. Primero, el lanzamiento simbólico de la siembra. Después pasamos en el club con un almuerzo y ya tenemos confirmada la vinda del presidente de la república. Varios ministros y diputados, senadores. Va a estar muy linda la fiesta con varios presidentes de las cooperativas de producción del país. Va a estar muy linda la fiesta acá en Sefort. Qué bueno. Y también ya van a tener ya la buena noticia de las lluvias, justamente, que están esperando muchísimos productores. Esa es la visita más linda que recibimos en la lluvia. Esa es un espectáculo. Yo creo que el productor está relleno. Ojalá que venga más, que venga mismo lo que está pronosticando. Hasta ahora vino un poquito, paró otra vez, pero tenemos dos días de pronóstico. Ojalá que llegue, no solo para nosotros, para todo el país, para amenizar un poco los juegos del Chaco y ese humo, esa purificación que tenemos en el aire. Eso todo va ahí terminando. También le quería consultar sobre eso. ¿Ustedes también se vieron afectados, así como en otras partes del país, también afectados por el humo que está justamente dándose a causa de los incendios? Así mismo. Llega hasta acá en el Itapú. Acá tenemos muy poco foco de incendio. Acá nosotros, algunas tenemos también y cuidamos muchísimo nuestro suelo. La mayoría son plantillos directos y el plantillo directo tiene mucha cobertura, mucha materia seca encima del suelo, peligroso el fuego y cuidamos mucho entre los vecinos, nuestros bomberos y muy peligroso, pero nos afecta mucho. El humo circula supuestamente por toda América Latina, viene de la Amazonia y está circulando por toda nuestra zona también.